Bueno, hoy vamos a hacer otro tema sobre pedido, sin antes mandarles saludos a los nuevos suscriptores, a Eric Muzio, a Ángel Oliva, a Jorge Rafael Bonilla y a John Brack, en un tema hermoso que a mí me gusta mucho, un compositor, un cantante y compositor argentino que es Alejandro del Prado, un clásico de él que se llama Los Locos de Buenos Aires, vamos a ver si le gusta. Llego en su locura y otro que no vive dura, la ciudad los ama y que... Uno quedó en el cuarenta, y otro ya está de vuelta, otro que las sabe todas, y otro porque esa, a toda hora, la ciudad los ama y que... Los Locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes, llenando de sol la noche, con su fuerza, con su arte, andan sueltos por la vida, con su fe, su fantasía, cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende... 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 Un beso para todos